La tanda de la salsa Ya sé que es nada fácil Después de tantos años Romper con todo esto Y enfrentarme a tu adiós Que me hace mal Que me quita la confianza En creer que algún día Volvería a amar Y hoy te marcharás Y la razón que tú dirás Era que nunca te supe amar Como esperabas tú Déjame decirte Que hoy también mi alma llora Que viste siempre mi todo Que te supe amar como un loco Déjame decirte Que daría hasta la vida Porque todo fuera distinto No es cazar lo que una vez Pero sabemos muy bien Que todo acabó Lo sabemos muy bien Que ya no hay Sabiendo como eres No existirán palabras de mí Algunas lágrimas En honor a este amor En honor a este amor V.J. John Y hoy te marcharás Y hoy te marcharás Y la razón que tú dirás Será que nunca te supe amar ¿Cómo esperabas tú? Déjame decirte Déjame decirte Que hoy también mi alma llora Que fuiste siempre mi todo Que te supe amar como un loco Déjame decirte Que Daría hasta la vida Porque todo fuera distinto, rescatándote una vez perdimos Déjame decirte que hoy también mi alma llora Que fuiste siempre mi todo y te supe amar como un loco Déjame decirte que daría hasta la vida Porque todo fuera distinto, rescatándote una vez perdimos Pero sabemos muy bien que todo acabó Y lo sabemos muy bien que ya no hay Amor Se te ve Siempre y siempre caminando en soledad Desde que se supo la verdad de tu enfermedad Que no se puede catunar En ayer En ayer Hoy queda en tu memoria casi sin saber Que fue lo que pasó que no pudiste evitar Esto que hoy te mata sin piedad Y no te escribo esta canción Para que te sientas mal Hay que aceptar la realidad Como una vez supiste amar Yo solo he sabido ser Valiente para gritar Que no hay amigos Que no hay amigos No hay amor Cuando se necesitan más Sin temor Sin temor Te abrazo fuertemente Para que sientas que aún Eres importante para quien Te supo querer Para que te supo conocer Hay algo en ti Que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti Que estimula La ternura La ternura de un niño Que vive en mí Que vive en ti Y me dejó Llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Alrededor De tu mirada Hay algo en ti Que me aparta De mis convicciones Hay algo en ti Que faltaba Y es tu calor En mis noches Que vive en mí Que vive en ti Y me dejó Llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Y vuelvo a nacer Volvería a creer En ti Y en tu mirada Y en tu mirada Que bien grita el silencio Que bien duelen los recuerdos Sí, porque todo habla de ti Qué delicia Qué delicia tu sensualidad Qué locura Cuando te sentía Muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo ha muerto Cómo fue que tú dejaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestras miradas De nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto Y acordado bien Lo que me queda por decir Es como duele Es como duele Perderte Si quieras Cuánto significa Ella para mí Jamás me pedirías Lo que tú me pides hoy Dejar su amor Es todo para mí Si quieras Ella es la razón De mi existir Es ella mi esperanza Es ella mi felicidad Es todo lo que quiero Es ella mi libertad Sin supieras Cuántas veces He llorado en su hombro He sentido en su silencio Su amor con mí Y es que hemos compartido Nuestro truco Si fracasas Y es que ella es en mi vida Lo que más yo necesito Hoy es que ella es lo más importante Para mí Si supieras Que no vale la pena insistir Que no debes confundir Un simple amor Un simple amor De amistad Que yo te entregué Con toda sinceridad Si supieras Que ella es la razón De mi existir Que ella es mi esperanza Que ella es mi esperanza Que ella es mi felicidad Es todo lo que quiero Que ella es mi libertad Si supieras Cuántas veces He llorado en su hombro Y he sentido Y he sentido en su silencio Su amor por mí Y es que hemos compartido Nuestro truco Big Maker Team Y es que ella es en mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras Cuántas veces He llorado en su hombro Y he sentido en su silencio Su amor por mí Y es que hemos compartido Nuestro tiempo Si fracasos Es que ella es en mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Deja que sea Todo así Y el viento volaba En tu fula Guarda o está Dentro de ti Las manos Las noches Y mi alegría No te cortes el cabello más Tome un poco más Que estás delgada Y en la mesa Entre el café Y el pasaje Se moría Nuestro triste adiós Deja que sea Todo así Y el cielo Boraba Todo su azul No cambies nunca Cuida bien de ti Y de tu vida Y del mundo Que encontrarás Trata de no meterte en aburro Abotona por favor tu abrigo Y entre el ruido De los autos Y las campanas Te decía No te olvidaré No sientas pena por mí Y tu aliento Que se hacía humo Yo sentía Que vi un día Lento, lento Y tu lenta, lenta Te perdías Y quizás Tarde o temprano Tú también Comprenderás Que me llevas Muy adentro Y quizás Tarde o temprano Algún día Entenderás Que estoy solo No lloro No lloro No lloro Tu partida no Ni la falta de ti Ni a tu bello rostro Ni a tu cuerpo Feliz No lloro No lloro Por tu sexatil Ni a tu forma De amar Ni a tu baby Dorazo Que me hacía temblar Y sufrir Por amor No es mortal Es el juego De nunca acabar Nada más Lloro Lloro porque en ti Se escapó La posible Manera de ser feliz Sintiéndote para mí Lloro porque en ti Se arrugaron mis sueños Distintos de imágenes Y tanto que me olvidé Que tú eres Simplemente una mujer Yo soy tu amigo Cuando a nadie le interesas Tan solo llámame Y enseguida tocaré A tu puerta Esto es lo mejor Tiene la salsa sensual Busca si me encuentras Tan solo llámame Y estaré a tu lado Cuando quieras Somos el viento Que despierte el alba Dos nubes blancas Bajo la ventana Yo soy tu carga Que no pesa nada Tú eres el río Donde dejo el agua Tómalo todo Pide lo que quieras Haz el camino Y seguiré tus sueños Yo soy tu sombra Cuando más se oculta el sol Somos amigos Tócame a la puerta Si es tarde Y tus sueños no llegan Haz de mi pecho Tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza Siempre Somos amigos En balas y buenas De ser castillos En la arena Dos nubes blancas Y un par de aviota Tal vez Mantén de encender La hoguera TheUrbanFlow507.net Barriendo a la competencia Seré como un perro bueno con su amo Sin importarme el que dirán de la gente Cubrir con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exigas y me sientes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en mi paso Desde tu lugar a despedir tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieras me exigas y me sientes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Mi sueño, mi día, mi sol, nube y cielo Mi fuego en la noche, mi amiga sincera Al amor en mi vida llegaste primero Tu huella aún respira en mí Cuanto te amé No hay palabra que lo cuente Te metiste en mi mente Para nunca quererte ir Cuanto te amé No hay medida, no lo intentes Es como querer entender Tocar y saber El peso del alma Hoy que ya por ti Ni sufro ni espero Hoy que puedo a ti volver Amarran mi cuerpo unos lazos Y son tus brazos Los que me habitan Hoy que ya olvide el camino Y llegar a ti no sé Extraño amor Cuanto te amé Ay amor Mirándote a los ojos Sé que eres diferente Sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Me pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les salgo V.J. Jonathan Penama Cuento de tus palabras Y en las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pesar de ti yo me sonrío En las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Te sobra ternura, te sobran encantos, lo que queda de tu sonrisa es un mambo. Esto es lo mejor, tiene de la salsa sensual. Sobra el sueño, la dulce mirada, y tu boca cuando habla de amor me embriaga. Te asombra que tengas encantos de más, pero tú no te asombres si digo que aunque todo te sobre el amor no te da. Para un beso te da, para un sueño te da, pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho el amor no te da. Para un beso te da, para un sueño te da, pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho el amor no te da. Como recuerdo aquel día feliz que llegaste, supe al momento de verte que habría de amarte. Fue como si una ventana se abriera, fue como el sol penetrando en mis venas, fue de repente morir y volver a vivir. Tú llegaste a mí como un milagro, tú me calmaste el frío con tus labios. Tú llegaste a mí con tanta fuerza, hiciste que mi vida fuera intensa. De acuerdo a los momentos que tú y yo pasamos juntos, cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba. ¿Cómo podría aparatar de mi mente esa mirada, que me decía enamorada soy la más feliz del mundo? Te pienso a cada instante, no sabes cuánto te extraño. Este vacío se ha convertido en un calvario, donde pago la pena de no tenerte a mi lado. La corona de espinas, que me tiene el corazón atado. No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevo tu adiós. Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz, ya nunca en mi jardín, renacerá la flor del amor. Niña, niña, niña al igual que mi vida, ante los ojos del mundo, ante la luz de este día. Niña, ante la fe y desconfianza, desde tu vientre a tu aura, desde la tierra hasta el sol. Niña, para los altos honores, infinidad compartida, y loca respiración. Tienes pensando en ti, no como ni duermo pensando en ti No quiero hoy de tanto pensar en ti, voy desbaratándome Si me despide o que haces, y te veo bailando en televisión De pronto apareces en mi canción, y sigo amándote Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo, me sobra el mar un día Y mi libro de Neruda, si no tengo tus labios para sentirlos Me sobra todo Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía Me sobra un día de cada semana, y sobro yo Si hago que una lágrima sobre, que salga de tus ojos En el último lugar del mundo, luego de la cordillera Escondería las palabras, y mis poemas si te fueras En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto, para que hallaras mi huella Amiga Esa noche hacía frío y yo estaba perdido Me sentía triste y decidí buscar amigos Big Maker Team Y vine a hablar contigo Amiga Tú bien sabes lo importante que ya hará en mi vida La perdí como perdiste tú A quien querías Vine a desahogarme contigo amiga mía Una copa me diste y brindamos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella y tu de él, y bebiendo cada vez Con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando No sé cómo es al suelo Llegamos, y empecé a desunar Y empezamos a amar Como locos, los dos enredados Amiga Amiga Es el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor Tú y yo me ves Esto es lo mejor Tiene una sensación sexual O pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo De lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Cómo no creer en el amor Si contigo todo sucedió O sí Cómo no creer en el amor Que me dabas, niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor Que de la nada Hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se le entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única dueña De mi amor A mí de cuadra te encontré Caminabas lentamente Con esta mujer Como una mágica canción Como princesa del tiempo y de la tarde Y ha quitado el corazón Como pétalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no viera por tenerte como antes Se tiene que estar cerca de ti Y te quiero Theurbanflow507.net Barriendo a la CUPT Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que ayer fuiste tú el amor Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada nuevo amanecer Cada sol Lleva el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otra piel No es tu fácil No es tu piel Y no sé si en el amor Tan, 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 tan Cuida como yo La tanda De la salsa Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresándome en la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí Como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis cambios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo está valgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Y va por la vida Buscando un porqué A tantas noches vacías Entre almas sin vida En caras y rotos iba Descubriéndote Siempre fuiste mía Yo te amé Y vas naciendo en mis sueños Descubriéndote en mis sueños Descubriéndote en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndote Contra viento y vareas Tu mundo será el mío Donde queda que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y vareas Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre deseguros Me sonarán palabras No me bastarán miradas Seré tu amanecer En todo mis sueños Contra viento y marea Siempre fuiste tía Yo te amé Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde queda que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y vareas Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre deseos oscuros Y sonarán palabras Y sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tú mis sueños Contra viento y marea Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Contra viento y marea Tu mundo será el mío ¿Quién será tu abrigo? Y mis ojos tu mirar Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Entre suaves caricias Entre deseos oscuros Entre deseos oscuros Música Contra viento y marea Tu mundo será el mío Seré tu amanecer Seré tu amanecer Y tú mis sueños Contra viento y marea Tu mundo será el mío Música Terminaremos juntos 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 Vivirá hasta el final Esto es lo mejor Vivir en la salsa sensual Big Maker Team Big Maker Team Contra viento y marea Siempre fuiste mía Siempre fuiste mía Y yo te amé Solamente mía Ay, solamente mía Contra viento y marea Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Funda viento y marea Funda viento y marea Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Y quién será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos En casa de scariciar Entre desegudos B.J. Jonathan Penema La tanda de la salsa B.J. Jonathan Penema